¡Vale! 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 La chale la agarra parejo Por eso es que siempre Por devoración Es que ojo la chale No es que en el medio Siempre anda mi pieza Que ya se ve Es que ojo la chale Siempre anda con el todo Y goza la vida Ya hay que por qué Es que ojo la chale Siempre anda diciendo ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!